...man hecho, porque acá se debería haber hecho un expediente administrativo en donde todas estas circunstancias que nombra la señora secretaria tendrían que haber sido conocidas por nosotros, así yo tener una idea de dónde nace... Es que nosotros también nos hacía una idea hoy, lo cual se volvieron en la data, en la radio y no en la sesión. No, pero tranquilamente... ¿Qué ha recibido hace un rato de... Estoy hablando yo, ¿puede ser? Sí, sí, adelante. Bueno, me han conseguido la palabra y yo estoy haciendo un rato de puro. Perfecto. Perfecto. A mí me mandan todo esto incompleto. Yo te dije a vos en lunes hace 14 días, ¿no es cierto? Hablamos por otra cosa. Bueno, sí, pero yo también te dije que no estaba de acuerdo, que esto no se podía hacer. Si vos sabías eso, podrías haber juntado por antecedentes, llamarme a mí y me dice, hola, acá tenés todo esto antecedentes. Yo los pedí hoy, los antecedentes también visitaban por... Pero no se puede un... Yo, concejal, no puedo, de ninguna manera, en 20 minutos, antes que venga acá o cuando vengo acá... No, pero así como vino el proyecto, a mí me pareció, porque ya te lo había adelantado yo hace 14 días... Sí, yo te dije que así como estaba también, vamos a buscar los antecedentes, vamos a buscar a ver qué dice... No, no me dijiste, yo te dije, así como está, yo desde ya te digo, como viene este pedido, que no va a ser. Ahora, resulta que si han buscado antecedentes, supuestamente habría una obligación nacida de años X para otras federaciones, después se la cambió para patria, qué sé yo, y entiendo yo, según lo que yo conozco de derecho, que a lo mejor los concejanos no conocían el Código Civil, porque el Código Civil no permite que vos hagas uso o dones cosas de derecho a mi público, salvo para un bien público. Si esto es considerado un bien público, entonces todos los gremios de acá que están en la comunidad, tenían derecho a que... Muchos de ellos, obviamente, tienen terrenos municipales. Sí, muchos de ellos. Sí, el sindicato de fuerza, el sindicato municipal, el centro de jubilados, el club de abuelos, todos han sido abonados. En realidad, creo que eso, que un poco decí vos, como el sindicato, que por ahí, en definitiva, es cierto que se lleve a una entidad superior y mañana cambia el nombre, y bueno, eso es lo que vos me decís el otro día, un poco, creo que lo salva acá, con la personalidad jurídica local, y por eso creo que nunca se ha escriturado, porque les está pidiendo claramente en el año 84, que es lo que tenemos que debatir nosotros ya acá, si se necesita una personalidad jurídica local, para que quede en la localidad, o sea, que mañana no cambia la personalidad jurídica, y creo que esa es tu mayor preocupación en esto. No, la mayor preocupación mía es que... Yo siempre que he estado acá, en la función pública, que es la tercera vez que he ejercido el cargo de concejal, he tratado de cuidar el erario público, o sea, el dinero y los bienes municipales, porque es una obligación que nace de las atribuciones que tiene el Consejo Deliberante, según la ley 8.102, que rige nuestra labor, que es uno, no me acuerdo en qué inciso está, pero una de las obligaciones es cuidar el patrimonio municipal. Yo creo que de ninguna manera nosotros podemos estar cediendo, no podemos vender, qué sé yo, pero si ustedes consideran que está bien, allá ustedes, votenón. A ver, parece que está mal redactada la ordenanza, porque acá habla de la solicitud de donación del inmueble, que en realidad fue donado. Es como que nos deberían haber pedido la escrituración del acta, de lo que dice el acta. Claro, me parece que por ahí está la... Viene todo mal informado, porque yo me encuentro con una, con esto, que le van a donar, y yo creo que está mal. Si había un antecedente, que nace, que había una obligación, porque había un consejo, que se lo había donado, bueno, efectivamente tiene razón. Érica. Érica. No era, no es. Esto está mal. Es como que había que modificar acá un poco el rito, el considerando, me parece... No tiene que poner todo lo que ha dicho él ahora. Claro, porque si no queda porque nosotros hemos decidido esta donación, y me parece que... Lo que pasa es que la escrituración necesaria el nombre de alguien. Por supuesto. Bueno, el tema de que ahí dice que debería tener responsabilidad local. Eso, allá que tenemos la gente guatré, Liliana, decime eso, hay alguna posibilidad constante, porque no sé si ustedes tienen conocimiento de que esto existe, de historia, y siempre se ha pedido lo mismo. Y creo que se pide una... Por ahí, por eso en algo, por ahí, como en el sindio, está, porque en alguna manera, se ha hartado si se quiere, en la postura de todo, es que tiene que ser algo local. Justamente para que mañana no... A ver, por decir, no desaparezca la formalidad huatre, y tenga otra... Y bueno, y eso quede... Por ejemplo, si no le han escriturado a FASA en su momento, hoy sería... O sea, van cambiando los nombres, pero siempre es el mismo trabajo y el mismo lésbio, el Ternuncler siempre... O sea, se han cambiado, ¿no es cierto?, los nombres, pero siempre es para los trabajadores rurales. Van cambiando los nombres. Lo que habrá que ver, si el cobre reto de los sindicatos, con mi fuerza, o con el mismo municipal, que son seccionales, general de ESA. Y así está escriturado. Es que efectivamente acá está Víctor, que es nuestro delegado de Río Cuarto. Él te va a poder informar que, ¿no es cierto?, o sea, se va a escriturar como una seccional de general de ESA, no a nivel nacional. Es un poco lo que solicita... Exactamente. Víctor, no te conocía. me presento. Mi nombre es Víctor Almeida, soy el delegado de Río Cuarto de Huatre. La presionaria gremial es una sola, de quien nuclea todo el gremio, que es Huatre. Después sale por seccional, en cada localidad tiene su seccional. Lógicamente que, el inmueble que se está hablando, que viene donado desde muchísimos años, yo empecé a hacer un trabajo para averiguar, en todas las localidades, cómo estaban hechos los papeles. Porque la mayoría, la mayoría de los pueblos, fueron donados por las municipalidades. En algunos casos particulares, por alguna gente que venía desde el gremio, que lo donó. En este caso, bueno, se descubre, haciendo un trabajo, que faltaba una documentación, que vendría a ser la escritura. Entonces, empezamos a trabajar sobre esto. La verdad es que desconocía, esa parte que le hizo la señora, lo desconocía. Lo que nosotros apuntamos, es que la seccional, quede para General Dessa, porque corresponde a General Dessa. Y la seccional de General Dessa, tiene un número. Cada seccional tiene su número. Lógicamente, que nosotros, la idea es, más allá que pase a nombre de UATRE, la idea es, es un trabajo en conjunto, junto con la municipalidad. Hay dos salones, y utilizarlo, no solamente UATRE, la idea es utilizarlo en conjunto, para lo que sea necesario. Eso es lo que hemos hablado nosotros, en su momento, con el Intendente Municipal. No sé si querían hacer alguna otra consulta. Yo tengo dudas, por ahí, o sea, con un poco más, si no vos podés ayudar. Si alguien de Buenos Aires, no sé, el gobierno de Buenos Aires, la central de Buenos Aires, quisiera vender, puede disponer libremente de esa propiedad. La seguridad gremial es uno solo, eso, no soy abogado, no se lo podría decir. Sí, sí, lo puede vender. No puede, lo puede hipotecar, lo puede grabar, lo puede, una vez que uno, le hizo la escritura, en gremio, puede hacer lo que se quiera. ¿Y si es con cargo o con cargo? Bueno, si es con cargo, yo acá, le acabo de poner, yo no le hice, lo que se quiera. Acá dice, en el artículo 2, la donación del inmueble, de escrito, donación, ¿no? Sí, 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 está mal, está mal, está mal eso, porque, pero, bueno, te das cuenta, que cuando esa organiza estaba, si no, tampoco estaba, no teníamos los antecedentes, por eso, bueno, bueno, cuando te escuchaba vos, me estabas haciendo los antecedentes, cuando yo te escuchaba esta mañana, le dije, ¿para qué no esperamos? Bueno, si yo tenía un paso, pero me tienen que hablar, pero uno, te pregunto, no pasa mejor el interés, no hace falta, dice, con cargo, si yo, 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 de todas maneras, yo me voy a seguir oponiendo, ¿no? Porque no, creo que los, esos concejales, que le donaron, no, este, no estuvieron debidamente asesorados, que no, no podían hacerlo. De todas maneras, si lo van a aprobar, ese criterio, con cargo, debe decir, que en caso, de que, de desaparecer, o lo quisiera vender, o a traer, haya una imposibilidad, automáticamente, tiene que volver al municipio. Así, debe estar. Y, ¿y eso no preescribe nunca? No, no, porque, con cargo, es un cargo, con el cambio, del nuevo código, decidido, ¿no cambia nada de eso, para por otro? No, no, cambio, sí, que ellos lo tienen que aceptar. Entonces, si yo describo bien el cargo, el cargo, con que, se lo doy, se lo voy a escriturar, porque, ¿por qué yo me opongo? un bien, es como si yo tuviera dinero, perdón, y resulta que nosotros estamos dando prácticamente efectivo a eso. Yo creo que yo tengo el deber de cuidar los bienes del municipio, que no son ni del intendente, ni del consejo. Esa es mi opinión. De los intendentes y los consejos que pasaron desde hace 60 años. Sí, 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 sí. A mí me preocupa que de acá, no sé, 20 años, no estemos más nosotros, que pasen estas cosas. Entonces, yo como conseja, decido algo, y después vino otro gobierno, y va a decidir. Esta chica no sabía nada de la voluntad del consejo del liberante, me parece que no es menor. Es como, digamos, cambiando el lugar de cada uno, en lo que tratábamos la semana pasada, con el otro terreno, que nos donaron al municipio, ahora piden la restitución. O sea, también un doble perjuicio para el área público de volvérselo. Es como que, es más o menos similar. Es como que necesitaríamos validez a lo que decidió alguien, hace, en función algo, hace mucho tiempo atrás. Y seguramente la pensaba en el acuerdo. Y en aquel escenario. y en aquel escenario. De acuerdo, estuvo en su propiedad, más allá de quién es el propietario por la escritura, de hace, esa cantidad de años, o sea. A mí me gustaría, y eso decir, por otro, de que, de que es como que tenemos dinero, que es medio fuerte escribir así, porque me parece que, no voy a insistir, hubo alguien que antes lo, y además, yo considero que todos cuidamos muchísimo los bienes de la, de la municipalidad. Y yo insisto, para mí, hay que respetar lo que un consejo de liberante anterior decidió. No sé, esa es mi posición. Más allá de que, considero de que, hay que hacer todas las declaraciones. Y estamos hablando, encima, mirá, cómo se está, ¿no? Un gobierno, de una fracción, que tenía un ejecutivo, y un gobierno de otra fracción, que, que era el PJ, en su momento, o sea, tuvieron las dos fracciones, no es que viene una sola línea, porque primero, se va a apruebar un gobierno de Ciudad de la Demócrata, seguramente, y en el, en el segundo, o sea, es como que, hasta estuvieron involucrados, todas las factores políticos de la localidad, o sea, que aún, es como que nosotros tendríamos que borrar hoy, ese libro gordo, de una manera, una cuestión que, es entendible, no sé, hasta qué punto legalmente, el municipio no puede. Yo no sé, hasta qué, este, hasta qué grado, en el UATRE, se puede considerar, este, una institución de bien público, yo considero, una institución de bien público, un colegio, un bombero, qué sé yo, algo que, verdaderamente, el pueblo no necesita, pero tengo entendido, que el UATRE tiene dinero, por qué no lo compra, y aparte, voy a decir, que en todas, yo soy muy respetuoso, de las palabras, y del razonamiento, que hace, en mi parque, en mi cariño, bueno, coincidieron las noches, coincidieron las noches, bueno, pero yo, no estoy de acuerdo, porque, en esa época, lo hicieron mal, y yo no puedo, estar convalidando, algo que se hizo mal, por más que lo haya hecho, en Nologastán, en Tornachi, una cosa que yo tengo, la voluntad, en deseo, no es cierto, de donar algo, de hacer algo, y otra cosa, que esté bien o mal, lo que pasa, que nosotros acá, no nos piden donar, no nos piden escriturar, bueno, pero, te digo yo, todo esto, el antecedente, yo me vengo, a enterar, ahora, en este momento, bueno, lo propongo, lo pasamos, un cuarto intermedio, nos hacemos, los antecedentes, los siete concejales, durante la semana, tenemos una reunión, de la cual, me van a tener que pedir, porque soy una persona, muy preocupada, al igual que todos, pero bueno, si les parece, generamos un cuarto intermedio, pero bueno,